Música Yo creo que sobre todo la clase emergente la que va en la clase B y A están viendo que quieren desarrollar sus propias iniciativas que es inculcado también por las propias universidades por ejemplo en la Pacífico si uno para recibirse tiene que hacer un proyecto entonces la gente joven dice prefiere a algunos se mede y inicie una carrera en una empresa prefieren desarrollar sus propias ideas generar sus propios negocios lo que tenemos que tratar como le decía a la gente es tratar de que esas ideas que se plasmen terminen más en el hacer que en el querer Adverso a riesgo es una persona que asuma desafíos entonces el joven emprendedor como todavía no tiene una mochila obligaciones muy ciertas lo que busca ahí el joven emprendedor es iniciar algo sabiendo que puede fracasar aprender a golpes horrores para poder entender bien a donde tropezarte tenés que conocer el negocio desde la desde el piso no desde arriba el comenzar un negocio que va a pasar va a tener barreras de entrada que pasar obstáculos que llevar cuáles son los obstáculos romper sus miedos que de los miedos es tratar de entender su comunidad su comunidad quiénes sus clientes tratar de entender qué capital necesito para poder hacerlo bien en el negocio y no sobredimensionarme en el negocio qué tengo que entender en qué contexto me muevo cuáles son las leyes las regulaciones no para que yo lo haga sino para poder entenderlo y si tengo que contratar a alguien que me lo pueda hacer y que yo entienda lo que me está haciendo es tratar de ir a un mundo que le es desconocido suscríbete ¡Suscríbete!